a la primera vez para vamos a ver para los que nos siguen a Kale, el gramófono de Kale, de mis canales favoritos tenemos casi que los mismos gustos, casi, casi, diría el 50-50 suena muy bien, suena muy bien yo quiero escuchar este, vamos a escuchar este el navegando un mar de queso de los Primus yo pensé que había dado por perder ese disco, men el de navegando un mar de queso y cuando lo conseguí fue conseguir oro porque, o sea, no lo he visto más en la discotienda pues, entonces yo dije, bueno, algún día me lo encontraré y fíjate este navegando un mar de queso, en... cuando salió yo luego lo regrabé en un cassette de un CD que me prestaron y lo volví a escuchar hace como un mes y... este... creo que vamos a ir comenzando mi... eh... el Nevermind, del 91 eh... habría que tener el Nevermind o sea, por... como así como lo dije en el video eh... habría que tener Disintegration hay que tener Nevermind no sé clásico también creo que hay que tenerlo By Adon Femmes disco del 91 este es el quinto álbum de la banda esto es una edición de Craft Record eh... estuve pegado un tiempo escuchándolo esto es una joya esto es una joya esto es una joya Sleem Spiderland Pavement Slainton and Chained let's talk to Pre-Pilot Core estamos por el 91 estamos por el 91 este... este ya empezamos 92 bueno... el Wish es el 92 mira Race Against the Machine mi disco favorito de Hip Hop Arrested Development creo que la trilogía de los Cranberries debe empezar por el negro blanco y el... y el amarillo me falta el blanco en vinilo un disco que me sorprendió cuando lo compré pensé que The Benz era The Benz y no The Benz es Pablo Honey de verdad que son dos discos que se dan la mano The Benz y Pablo Honey una joya una joya una belleza este disco una belleza de mi disco favorito Q4Pain mira el Port Soda me encanta este disco el Undertow de los Tool uff tengo tiempo que no escucho este disco siempre lo escucho cada una vez al mes y tengo tiempo que no lo escucho clasicasso ah The Breeders ah bueno Debut de Bjork un disco que me costó que me costó al principio y ahora me gusta demasiado que es el Slow Dive Soft Lucky Soft Lucky ahí es miren uno de los recopilatorios más famosos de los 90 no alternative quizás le mandas muy cool como Soundgarden Beastie Boys Goo Goo Dolls Pavement Pavement es una canción sobre R.E.M. Uncle Tupelo que después se convertirían en Wilco Sonny Jude Patti Smith Bud Moe Orch Overkill Soul Asylum no está bueno está bueno 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 el médico favorito de los 90 Counting Crows Algo and Everything After Recomendado por Mauricio mi hijo empieza por Song of Failed Emotion y así dice mi disco favorito de YouTube su rupa su rupa un disco que bueno todo el mundo dice que Par Life de Greyscape el disco amarillo yo pienso que este también debería estar ahí como ahí porque de verdad que es un disco muy bueno esta edición hermosa de CMS Dream me encanta mi disco favorito de Pearl Jam versus como suena este disco una de mis últimas adquisiciones esto de Westbroket Dulcinea estamos por el 94 Life Throwing Copper yo como amo los 90 hermano Crocker Rain Crocker Rain The Pavement ay y esa el disco famoso de los 90 de Green Day para mi no es el mejor disco pero es un disco muy conocido con una portada muy icónica así que oh miren otro disco de los Alice in Shames tengo varios de Alice in Shames tengo varios de Alice in Shames ah el Park Life mi disco favorito de Blur Park Life este es otro disco este es otro disco el Ho con Life Through This Life Through This de verdad que todos estos discos están cumpliendo 30 años el 94 por cierto bien como no tenerla como puede faltar este disco no 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 Mad Season discaso este de Mad Simpson un disco que suena malísimo suena malísimo pero es mi disco favorito así como se ve pues pero suena muy mal el disco amarillo pero es de Target o de Walmart no me acuerdo mal pero suena mal 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 yo quedé muy picado porque la verdad es que no me gustó cómo suena. El Radiohead, The Bands, un disco que le di bastante palo y después, cuando empecé a escuchar OK Computer, vi un concierto promocionando OK Computer y tocaron mucho este disco y me gustó demasiado las canciones y creo que es uno de mis discos, no digo que es mi favorito, pero sí el que más escucho los redes, me gusta bastante. Después le agarré cariño a Pablo Honey, como dije, pero, pero. El disco que a todo el mundo le gusta de los Red Hot Chili Peppers, One Hot Minute. A todo el mundo le encanta este disco. A mí no me mata, pero tiene buenas canciones. Así que, uff, esto es un discazo, man. El disco de la pistolita de los Foo Fighters. Tú, 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 yo creo que lo mostré, lo mostré este. No sé si lo mostré bien. El Sub de los Blind Melon. Un diseño que me gusta mucho, que es como un menú. Me gusta mucho. Galaxy. Uff, temazo. El disco de Green Day Insomniac. Un disco que cuando salió después de Duki no cautivó mucho, pero era como una segunda parte de Duki. Todos lo vieron así. Fue flojito. Fue un disco flojito. Fue claro que fue, salió muy pronto para, todavía estaba toda la gente pegada con Duki. Esto ya es del 96, Beastie Boys. Esto está mezclado aquí. Vamos a ponerlo aquí. El gran Pickerson de The Wizard. Discaso de The Wizard. Vamos a ver qué hay aquí. Bueno, es la enima de los Two. Tiene un disco pirata. El famoso video que hice que, 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 que me engañaron, me estafaron, me estafé yo mismo. Jim Blossom, con Congratulations and Sorry. Dijo que me gusta mucho. Este ya es 96, si todavía sigue siendo 96. Resorblade Suitcase, creo que sí se llama así. Resorblade Suitcase, de los Bush. Aquí está la canción Swallow. Swallow. Oh, no. Aquí está el otro, el disco amarillo de los Cornberries. Repito, me falta el blanco, pero, a mi disco querido de Sublime. Qué buen disco de Sublime. El disco de Steam, que este es de, si, el 96 todavía. Disco, que por un amigo, lo escuché bastante y me trae muy buenos recuerdos. Y, y, lo vi y dije, nah, me lo voy a llevar. A ver, otro disco del 96. Mira, Eels. Beautiful Freak. También producido por, tiene muchas secuencias. Este no está producido por los dos brothers. No. No. Para ver. No, no está producido por los dos brothers. Me equivoqué. Eh, no dice por qué está producido. Pero bueno. Eels, de los 96. A ver, bueno, el otro. Este ya lo mostré hace poco. Back. All the late. Un disco que lo compré justamente por Calen. Lo mostró en un video. Y, me gustaron las postales. Y, sobre todo, el precio fue demasiado barato. Para todo lo que trae. Así que, digo que tengo tiempo que no escucho. A ver si lo escucho en estos días. Está muy cool. Uff. Mis amados Cake. Cake, Cake, Cake. Green Day. Green Day. Ya vamos por el 97 ya. Green Day. Querido, Super, Super Grass. ¿Me están escribiendo ahí o no? No, no me están escribiendo. Eh, Super Grass, brother. Una bandota. ¿El mejor disco de Foo Fighters? Para mí, sí. El Color and the Shave. El mejor disco de los Foo Fighters. Discaso de los Benfall Five. Whatever and Ever, Amen. Es como un Elton John, como un actitud punk. Más o menos. Un disco de Collected Soul. Creo que es el único vinil que tengo de Collected Soul. Está muy bonito. Está en rojo. Este fue el del 25 aniversario. Un poquito flojo. Un disco flojo, pero se deja colar, como dicen. Eh, otro de Cake, del 98. El Prolonging the Magic. Aquí salen temas como Never Dare, el famoso. Eh, un disco muy bueno. Todos los discos de Cake para mí, no tienen pérdida. De verdad, se los digo con sinceridad. No tienen pérdida. Ya casi vamos a terminar aquí. Disco de los Blink, que a mi hija le gusta, a mi esposa le gusta, entonces vamos a tenerlo. Los Stein, otro disco de la estafa, de la disco tienda en ese que me estafaron. Y el último disco que tengo es de los Foo Fighters. There's nothing left to do. There is nothing left to lose. La cosa. Un disco super melódico ganado del Grammy. Siento que este era el disco como a trío. Era como un disco trío, creo. Y... Muy melódico este disco, muy tranquilo. Después de ahí, bueno, fueron muy sonados en los 90. Eh... Casi todos estos son mis discos de los 90. Eh... Casi... Casi todos son eso. Eh... ¿Qué otra cosa sí?